Hola, buenas a todos, vamos a continuar por fin, después de una semana de retraso, madre mía, toda una semana rascándome los cojones. Me están sangrando ahora mismo, era ya un ritmo de tocamiento huevil que no se podía soportar el cuerpo humano, me iba a dar un colaso o algo y me iba a dar un ataque al corazón, porque era ya una cosa que era demasiado tiempo libre. Pero no pasa nada, porque ya por fin podemos hacer live stream otra vez, el micrófono me traicionó y me dijo tómate una semana de descanso, por favor, que te estás quedando pálido, así que eso. A ver, el live stream, estamos en Twitch, estamos en YouTube, como siempre, la edición de Twitch está ahí abajo, y memorizarla, porque es muy probable que este puede ser el último live stream que haga en YouTube. A partir de ahora, todos los live stream que haga en YouTube pueden ser el último live stream que haga en YouTube. ¿Por qué? Ahora mismo estoy haciendo juegos de Nintendo. Nintendo le encanta reclamar copyright a las cosas, ¿vale? Que digo, bueno, me fastidia, pero tampoco es demasiado. Claro, problema, que ahora me ha enviado YouTube un aviso de que me han detectado una coincidencia de contenido de terceros, que es como se llaman a las coincidencias de copyright, básicamente que reclaman las compañías en el live stream. Y me pone que si me reclaman otra vez un copyright, lo cual va a ocurrir. Esta intro, que se está mostrando en Limiting Worlds, reclaman copyright seguro. Casi todas las reclamaciones que tengo de este juego es por mostrar la intro. ¡Ea! Lo que pasa es que me pueden quitar el derecho a hacer live streams en YouTube. O sea, que a partir de ahora es muy probable, si ocurre, supongo que lo avisaré, a lo mejor haré un vídeo diciéndolo, oye, en YouTube ya no puedo hacer más live streams porque me han quitado la opción. Se dan los live streams nada más que en Twitch. Sé que hay gente que tiene problemas con live streams de Twitch. Intentaré modificarlo un poco o alguna forma para... Intentaré modificarlo de alguna forma para que se vea mejor en Twitch o algo, no lo sé. Pero bueno. O que pida menos conexión para verles en Twitch. Por problemas de conexión hay gente que en Twitch no lo puede ver bien. Como no puedo seleccionar la calidad en Twitch, pues nada. Eso. Que a lo mejor no voy a poder hacer live streams en YouTube más. Ya lo veremos a ver. Ya lo veremos a ver. Es una cosa que ha sido nueva. No tengo ni idea. Dicen que puede ser la posibilidad de que el otro día mostré, probando, probando para ver la captura de la PlayStation Vita, de la Vita TV, de la PlayStation TV, que mostré la intro del Persona 4. Puede ser que sea por eso, pero no recuerdo. Generalmente suelo mirar cuál es la coincidencia en contenido de terceros y no recuerdo si fue la intro de Persona 4. No me acuerdo seguro, pero vamos. Que de todas formas, es una posibilidad que existe. Puede que, o si le da a Nintendo o alguna otra compañía que haga un juego, reclamar el live stream, que es una cosa que va a ocurrir seguramente, probablemente no pueda hacer más en YouTube. Pero bueno, que lo sepáis como aviso. Puede que no ocurra nada, pero puede que sí. Así que, por si acaso. Vamos a continuar con Link Between Worlds ya. Madre mía, no recuerdo qué estaba haciendo. Conseguí los tres pendientes. Derrotea... ¿Derrotea a... como se llame? Aprendí. Por fin pude entrar, básicamente, en el mundo paralelo. ¿Vale? Es lo único. Tengo todos los corazones, sí. Y todavía sigues guardando... No hace falta que te quedes, por favor. No se me ha aparecido gritas aquí, sino en todo hirule. También detrás de mi casa. ¿Y por qué no te quedas en tu casa, mirando la que tienes al lado de tu casa? Y, no sé, me dejas a mí... a lo mío. ¡Qué desgracia! La ha dejado inservible. Link, te lo pido. Salva nuestro reino. Devuelve la tranquilidad a este anciano. Vale, sí. A ver, ahora podía mirar en el mapa del mundo. De alguna forma... Aquí está. No, tú no. El botón este. Puedo ir a todos los templos que quiera. He alquilado todos los objetos que podía, que yo sepa. Voy a comprobarlo. Estúpido rabio. Sí, no hay nada más que alquilar. Y tengo incluso algunos comprados. No, 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 no te acerques. No te acerques sin plan inquietante, desgraciado. Puedo ir al templo que quiera. Y dije que más o menos iba a seguir el mismo orden. Es verdad, tengo la espalda maestra. Madre mía. Hicimos hasta cosas el otro día. Así que, tendré que ir al mundo oscuro. Y si te fijas en el mapa, que se verá ahí abajo, hay diversas entradas al mundo oscuro, que me parecen marcados como palitos de luz, luminosos, multicolores. Supongo que seguiré el mismo orden. Ya digo que en Link to the Past, ¿vale? Así que, si no recuerdo mal, el primer templo era el Templo de los Monos, que no se llamaba así, pero estaba básicamente en el mismo sitio que el primero de los templos. O sea, si puedo hacer zoom... A ver. ¿Cómo muevo el mapa? Con las flechas, ¿no? Tocándole tampoco. Creo que había alguna forma de mover el mapa, pero lo he olvidado. Dejarme un segundo, que me estoy peleando con los controles. Ah, táctiles, que antes no funcionaba, vale. Ah, sí. Tengo que ir para allá, básicamente, en el mapa. Ah, y... Eso está en su propia zona independiente, claro. O sea, que tengo que ir primero hacia el templo... Hacia el primero de los templos para conseguir el... Aunque aquí en este juego no se consigue ningún pendiente, pero en el primero de los templos que se conseguía un pendiente en el juego original y ya buscar alguna forma de cambiar de... de plano existencial. No sé muy bien cómo lo haré, pero bueno. Pero estamos trabajando en ellos. Típidos, horas. Tengo que ir eventualmente a una cola de monstruo. Eso es nuevo. Tengo que ir eventualmente a ver si puedo hablar con la bruja o algo para que me dé... para que me haga... para ver para qué podía cambiar los corazones de monstruo o lo que fuera. Porque a mí no lo recuerdo. Y aquí tiene que haber nuevas cosas que puedo conseguir, como por ejemplo entrar ahí arriba. Tengo que... Puedo acceder a sitios... Cuando vine aquí la primera vez no podía entrar en las paredes. Tiene que haber nuevos sitios a los que pueda acceder. Así que tengo que estar más o menos pendiente de eso también. Como por ejemplo por aquí. Y me sirve para absolutamente nada. No, aquí tuve que hacerlo ya o algo. No me acuerdo. No recuerdo esta zona ya. Lo he olvidado. ¡Uh! Dios, ¿cómo se...? Hacían lo de los objetos. Inventario. Y bombas. Perfecto. Magnífico. ¿Va a ser otro...? ¿Va a ser un puzle? No. Gracias a Dios que no. Ah, no, no, no. Tú no. Me pregunto qué harán en este juego los... las babosas estas infernales que te chupan y te desvisten. Es un viaje rápido. Es un atajo para llegar a lo de la bruja. Es que estaba muy ocupado buscando excusas para no visitarla realmente. Pero bueno, ya que estoy aquí, ¿por qué no? Voy a hablar con ella, supongo. Oye, lo de los... Cosas de monstruos para qué servía. Han secuestrado a mi nieta, a Irin. Clase de nombre es ese. Un hombre que vestía ropas extrañas llegó diciendo que no se quede un héroe y la convirtió en un cuadro. Me quedé petrificada, no puedo reaccionar. Y a pesar de que estaba tan contenta porque había conseguido hacer un amigo, ya sé que no es momento para ponerse a hacer pócimas, pero es que... Si no, no consigo tranquilizarme. Ah, y oye, lo de los monstruos que conseguí, ¿para qué era exactamente? Quiero vender. Ah, podía vender las cosas de los monstruos, ¿no? Guay. ¿Cuánto me das? 10 rupias por lo azul, 3 rupias por la otra tontería. Espero que no me sirva para ninguna otra cosa, salvo venderlas. Oye, pues acaso las voy a vender. Todas las rupias son buenas. 50 y pico rupias me esperaba un poquito más, pero bueno. Y como siempre no pienso comprar pociones. Ahora, tengo que recordar. Dime que tengo las hadas guardadas. Me falta un hada. Me podría conseguir un hada, pero tengo dos hadas. No está mal del todo. Me estoy jugando todos los objetos, pero bueno. Vamos a suponer que no voy a morir 27 veces. Como seguramente ocurra, probablemente muera, pero vamos. El caso es que tengo que buscar un portal temporal, temporal, dimensional, mundos paralelos, lo mismo da mierda. Ahí hay otro camino. Voy a golismear, básicamente. Pero ahí puedo poner una bomba y me interesa. Por ahora no he visto ninguna ranura de estas. Ah, mierda, eso ha soltado algo. Pieza de corazón. Me faltan dos para un nuevo corazón. No está tan lejos de mis posibilidades como pensaba. cuerno de monstruo. Vale, hay más cosas. Voy a tener que coleccionar ahora. Voy a tener que ir cazando a todos los bichos que vea para ver si me sueltan algo. Y he salido por otra cueva que ya no sé ni dónde es. Creo que estoy por debajo. No he llegado hasta aquí atrás. Vale. Hacerlo más largo yo nada más. Tiene que haber alguna grieta no lejos de aquí. Si miro el mapa, si miro el mapa por toda esta zona, como poder, podría haber alguna grieta de estas. En la casa del anciano... Bueno, en la casa original del anciano, en la casa de veraneo del anciano, a lo mejor hay algo. Ya digo, lo estoy jugando a ciegas. Probablemente no... No llegué a entrar aquí. Esto es otro minijuego. Esto es otro puzzle. Ah, bueno, ¿por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que me tire aquí media hora larga? Probablemente. Vale, esto parece ser muy profundo. ¿No te parece? Ese tesoro está altísimo. Ese sitio es de lo más tridimensional. La altura está tan grande que da miedo. El tesoro me está llamando a gritos, pero con lo miedoso que soy no sé si voy a poder responderle. Vale, tengo que entrar en modo... Tengo que entrar en modo tridimensional. No tengo que meterme en las paredes. Voy a golismear que no haya nada más, pero no. Vale, fácil. Parece que el puzzle este puede que hasta sea... sea factible hacerlo. Ah, claro. Es un poco enrevesado, pero vamos. No me sale bien pensar en tres dimensiones. Es extraño. ¡Eh, eh, eh! Le he dado a la y ha decidido coger la nada invisible. Métete en la pared. Vale. Estas dos cosas se alinean, es fácil. Este debe ser uno de los primeros puzzles que se supone que deberías haber encontrado en el juego o algo, ¿eh? 100 rupias. Ha merecido la pena. Perfecto. Me voy. Pasando. Porque, claro, me daban el poder tridimensional en el primer templo y no lo llegué. El poder tridimensional metes en las paredes y ya está. Pero el caso es que esto no me está ayudando para ir a donde yo quería ir. De hecho, ni siquiera he encontrado el camino al templo. La zona la zona la zona de influencia, digamos, el cuadrado, la línea blanca del portal del viajar entre mundos de esta zona es bastante grande. Tal vez puede estar mucho más abajo de lo que yo pienso, que creo que va a ser lo que va a ocurrir. Probablemente esté bastante más para abajo. Así que seguiré buscando. Técnicamente por aquí todavía estoy en la zona de... Pero es imposible. Quiero decir, por aquí no hay ningún portal oscuro de estos ranura misteriosa. Puede estar por donde la bruja. Voy a buscar por donde la bruja y como me acabo de acordar que puedo volar, es más, en el templo del este hay un propio pajarraco para volar. Gracias, super pato. Podemos confiar en ti. Pero... Tengo la ligera esperanza de que hubiera alguna raja... alguna cosa de estas por aquí cerca, pero me parece que van a decir que no, ¿eh? Busca... Por aquí he estado mil veces y no había subido nunca para arriba, yo creo. Ah, quieto. Aquí tiene que haber algo. Bueno. Me vale. Más rupias. Perfecto. Oye, no, vale. Ah, vale. Pero no es aquí, va a tener que ser por donde la bruja casi seguro. No veo ninguna forma de viajar, salvo que sea dentro del propio templo, pero no tendría sentido que hubiera un... de repente ahora una raja de estas dimensionales por aquí dentro. Voy a seguir mi instinto y voy a ir por el río de los Zora, porque creo que va a ser por ahí. Y si me equivoco, pues nada. Casa de la bruja. Pero estoy totalmente perdido. tan lejos por aquí no puede ser. Únicamente aún estoy en la zona... Sí, aún estoy en la zona del primer templo. Todo porque he de hacerlo por orden. A lo mejor debería estar yendo a otro. Me voy a arriesgar a entrar aquí a la cascada, pero aquí no va a ser ni de coña. Han secuestrado a la princesa, alguien ha tirado el váter, bla, 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 ya lo sé. Pero aquí no es. Seguiré golismeando. ¿Está al oeste? Pensaba que esa zona la he visitado bien, pero bueno. Puede que me haya saltado algo, pero solamente por si acaso dentro de una misma zona puede haber varios portales. Puede que haya algún otro portal por aquí y no tener tampoco que pegarme todo el pateo. Aunque me tendré que pegar el pateo en el mundo de la oscuridad que a lo mejor es peor. Mundo de la oscuridad se llama Lorule, pero vamos, es evidente que son tos malignos. Menos mal, aquí hay algo. Digo, no puede ser tanto, tanta vuelta. Espero no haberme saltado ninguno que estuve a simple vista. He encontrado un sitio. ¿Quién soy yo para discutir? Te he dejado una temporada Hilda, no me seas así, por favor, sé que no puedes vivir sin mí, pero esto es ridículo. Eroling, te has adentrado en un lugar con una fuerte presencia. Decidí que tengo que cambiar las personalidades, tengo que ponerles personalidades enfrentadas o algo así a los clones. Puede que todo esto en realidad sea un experimento del gobierno y sea un mundo lleno de clones malignos de los protagonistas, no lo descarto. Aunque Zelda ya era un poco traidora, así que no estoy muy seguro, Hilda. Te has adentrado en un lugar con una fuerte presencia maligna. No, eso es el puñetero como se llame, el malo. Joder, no me salen las voces. Encuentra el laberinto conocido como el tiempo de las sombras, por favor. Parece que hay un sabio que necesita todo ello desesperadamente. Ya, uff, no estoy inspirado. Seguro que este lugar puede, eso puede ser. Seguro que este lugar lo aterroriza, así que puede salvarlo cuanto antes. Soy Hilda del Orule. Ya, ya lo sabemos, Hilda. Muy bien. Ah, mierda, calavera fantasma, no me acordaba de esto. Dios, el terror. Cada vez que quería levantar una calavera eran todas de mentira. Vale, pero ahora eso tengo que volver para atrás. Por lo menos ya estoy en el mundo maligno. el río está un poco más seco. Uff, vale, espérate. Qué precario todo, madre mía. No hay casa de la bruja en el mundo. Tiene que ser una calavera inducida. El río acaba abruptamente. esto está organizado exactamente igual a ver si hay mierda, las cosas, los pilares son portales. Nunca me acuerdo. Tendría que haberlo tenido en cuenta, pero vamos, ya voy de camino, no pasa nada, estamos, estamos en ello. Y ahora seguro que me encuentro el pilar este o el portal súper descaro. Mierda, hay un laberinto. Por eso no había por dentro ningún transporte. Estás cerca del tiempo de las sombras donde habitan personas que vinieron a los monstruos. Antaño eran soldados del castillo de Lorule. Ahora han volcado su fe en este malvado poder y viven aquí. Mi debilidad ha debido de provocar todo esto porque antes eran personas tan bondadosas. Héroe Link, si te encuentran te atraparán. Es necesario tener cuidado y buen juicio, así que presta mucha atención. Soy Gilda, ya lo sé, no hace falta que te presentes cada vez Gilda de Lorule. El giro del guión es que no va a ser de Lorule en absoluto, va a ser de alguna otra cosa mierda. Estamos en una misión de infiltración. Vaya, hace mucho que no hacían nada de esto. Esto es referencia total al Link de... Si me meto en la pared no me verán, debo suponer, ¿no? Buenas... Mira, encima las hojas me cubren. Esto es una misión de infiltración desde el... Incluso el patrón que siguen es parecido. De lo que hay en Off Time quiero decir. Pero vamos, sí, que la clave es meterme aquí por la pared y hacerles cucutras, mierda. Podéis cruzaros, gracias... Yo voy a lo mío. Tú eres falsa por obligación, ¿no? Ojalá tuviera algún mapa. Quiero esa rupia. No me importaría nada obtener esa rupia de forma ilícita a ser posible. ¡Ajá! Mierda. ¡Ah! Es demasiado complicado. Voy a no intentarlo. Veinte rupias de recompensa por no coger las rupias de abajo. Ha merecido la pena. Uh, y aquí necesito el arco. Ya entiendo de qué va la movida. Arco. Tengo que quitarle la marca de la muerte al arco. Descubrí, por cierto, que puedo mantener pulsado lo del arco. ¿Eso no es un interruptor? Pues ahí me han pillado. Pensaba que eso era definitivamente un interruptor. Vale, pues entonces no tengo que hacer nada de eso ahí. ¡Eh! No me han visto. Es mentira. Es mentira. Vale. No vale. El giro de... de cabeza. Ah. Bueno, bien. Me han encerrado en la cárcel. Ahora no sé dónde estaré. Me quita una barbaridad. Odio el mundo oscuro. Siempre los enemigos son súper fuertes. Al principio cuando entras es un por saco. Te revientan enseguida. Esto era la entrada. Vale, ya sé dónde estoy. Ya sé dónde estoy. He resuelto el misterio de la evolución humana. ¿Por qué las rupias grandes se van todas la mierda? Voy a intentar infiltrarme ligeramente más rápido. ¿Me puede ver desde arriba? Voy a suponer que sí. He vuelto al lado de la cárcel. ¿A que sí? Ha quedado una vuelta súper estúpida. Pues efectivamente. O no, creo que hay distintas cárceles. Esta parte no puede ser la misma. Vale, no me puede ver desde arriba. Gracias a Dios. Hubiera sido demasiado tarde ya. Por aquí había un guardia. Bien, que no da la vuelta, que no llega hasta el final. ¡Uh! ¡Uh! ¡Quiero eso! Mereció la pena. Me van a descubrir ahora mismo. Tengo que tirarme a lo suicida para abajo. ¡Mierda! Ha sido una victoria breve. Estaba a punto de celebrarlo con entusiasmo. ¡Uf! Puede la ansia. ¿Y los podré matar? Ya que estoy a la cárcel, vale. No, mierda, me he caído. Este parece un sitio acogedor. A ver, antes llegué por aquí pero porque me tiraron suicida. Tengo que ir por arriba definitivamente. en las paredes y no te rebeles ahora. Ir por la cuerda floja. ¡Uf! Madre mía, dos personas han estado a punto de verme ahí. Esto no vuelvo al principio, definitivamente. Pero, ¿dónde estoy? ¿Cuál es el motivo de mi existencia? Creo que tengo que ir por aquí a lo mejor. Vale. Esto tiene más sentido. joder. Con los guardias sorpresa. La cantidad de escenario que puedes ver no es mucho. La verdad, se hace complicado que no te hagan la salida sorpresa los guardias. Te aparecen de fuera de cámara y te vean. Menos mal que les han puesto visión de rayos láser. Súper descarada porque si no tendríamos un problema. Vale, ¿y cómo cojones paso de ti? Por aquí, por el lado, evidentemente. No, no vuelvas a mirar. Tres veces. Tiene que mirar tres veces. Lo tengo totalmente controlado. Que no cunda el pánico. Esto está dominado. Creo que me estoy metiendo por el lado más inútil, ¿verdad? Sí, tengo que ir por arriba por obligación. Vale, hecho. Alguien puede ver a través de las paredes eso no vale. Vaya injusticia. Ahora, esto es como tenía que haber sido la primera vez. Esto ha sido al primer intento. No me han capturado cinco veces. Es mentira. Vale, no, esas rupias ya es imposible que pase de ellas. Es demasiado. Todo el dinero ahí, madre mía, me están tentando. Me voy a echar a perder. Nada más que... ¡Uh! ¡Ah! Estúpido pato diabólico. Podemos... Voy a activarte, pero que coste mi elérgica protesta. No tengo otra opción. Me están aquí manipulando para que intenten intentar doblegar mi voluntad y hacerme de la religión del pato diabólico. ¿Cómo se llamaba el pato que era malo en... en el pato Darwin? ¿Era negapato? ¿Se llamaba negapato? Mierda, puedo que lo esté recordando mal. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba el pato maligno de... el que era básicamente un clon? Que el protagonista pero era malo y tenía colores distintos y nada más que por eso ya era malo. ¿Se ha ido una breta al pato? Eh... ¿Quieres guardar? Sí, ¿por qué no? No recordaba que era una cosa que podían hacer también. Pero recordadme cómo era el nombre. En España creo que era negapato pero no me acuerdo. Puede que me lo esté inventando o no sé de dónde coño ha salido ese nombre. Hace mil años que no... Es importante. Revelemos la identidad del pato diabólico.